Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaches Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? El Señor va adelante, venciendo a tus gigantes Cerrándole la boca a los leones de maldad Él va contigo, abriéndote camino Venciendo al enemigo, la victoria Él te da Caerán mil y diez mil, más a ti no llegarán Abrirá el mar y cruzarás A tus enemigos destruirá No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmaches Si el Señor está contigo ¿Y quién contra ti? El Señor va adelante, venciendo a tus gigantes Cerrándole la boca a los leones de maldad Él va contigo, abriéndote camino Venciendo al enemigo, venciendo al enemigo Venciendo al enemigo, la victoria Él te da Caerán mil y diez mil, más a ti no llegarán Abrirá el mar y cruzarás A tus enemigos destruirá No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él Caerán mil y diez mil, más a ti no llegarán Caerán mil y diez mil, más a ti no llegarán Abrirá el mar y cruzarás Y cruzarás a tus enemigos destruirá No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay mar que te pueda parar No hay fuego que te pueda quemar Ni la muerte te puede vencer Si tú estás en él No hay güceli Ni la muerte te puede vencer Gracias.